Es amor Cuando bailamos en el comedor Cuando el deseo enciende mi interior Y ya no importa quién tiene la razón Es amor Vivir lo dulce y el dolor Es amor Cuando besamos sin temor Es amor Cuando te cuento mis anhelos Y acompaño tus desvelos Es amor También las veces que decimos no Cuando el silencio es mi única voz Hay que ser uno para vivir de a dos Es amor Es amor Por lo tanto Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor Cuando bailamos en el comedor Cuando el deseo enciende mi interior Y ya no importa quién tiene la razón Es amor También las veces que decimos no Cuando el silencio es mi única voz Hay que ser uno para vivir de a dos